Y estamos volviendo con Yande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en este décimo quinto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy lo tomamos de Lucas capítulo 10 del 25 al 37. La pregunta es, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esto el Señor lo va a responder a través de esta parábola. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo le respondió, No, ha respondido correctamente, ahora sí vivirás. Pero él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hilieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo, un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba él, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las rendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó. Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Entonces, contestó el que lo trató con misericordia y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, queridos hermanos, aquí esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? Así comenzaba el Evangelio. Y luego Jesús va a seleccionar unos personajes espectaculares, maravillosos. Tenemos que saber que el samaritano incluso era odiado y despreciado por los judíos. Después de toda esa división del reino, el 931 a.C., con Jeroboán y Roboán, de ahí comienza esa lucha. Viste que estamos hablando un poco de un contexto histórico y al mismo tiempo, al hablar de un contexto histórico donde Dios se manifiesta y se revela, nosotros después sabemos que ese aspecto antropológico también de luchas, de divisiones, van trayendo también consecuencias en el aspecto espiritual. Atención, porque esto va unido. Nosotros somos seres de carne, pero también somos seres espirituales. Como dice la Biblia, somos el Adamá, el Adán, pero al mismo tiempo somos Nefesh, venían de Yara Petucué, la esencia de Dios. Es esta simbiosis tan importante. Y entonces, aquí se describe bien a los personajes, quienes son los que bajan. El hombre herido traía graves riesgos, pues todo judío que pasara por ahí podría haber pensado que el samaritano era el agresor. Era el agresor y por eso que lo pegaron, lo apalearon, ¿verdad? Porque era un agresor. Entonces, es como decir, Y entonces le agarra a sus víctimas. Uno puede pensar. Sin embargo, sabemos que es todo lo contrario, así como nos muestra la parábola. A este hombre no le importó el riesgo, este samaritano. Él vio a una persona en necesidad y su corazón se movió a compasión, ofreciendo todo lo que estaba a su alcance. Esto es lo más lindo. Él se compadeció y luego se pone a servirle a esta persona y le da todo lo que está a su alcance, ¿verdad? Su dinero, su persona, su tiempo, le dedica. A ellos hoy, ¿no? 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 Sin embargo, cuando se encuentra con esta persona que está toda apaleada, porque antes pasaron otros dos, que son incluso los mismos compatriotas, son de la misma religión, ¿verdad? Y sin embargo, ellos pasan, pasan de largo, dan un rodeo, miran y siguen el camino. Aquí, con el pasar de largo, él, que no lo hace porque se queda, mira, entonces se siguen las directrices del corazón misericordioso, porque es aboñanduina, y por ahí te voy a aboñanduaya, entonces por eso se queda ese corazón, ayudando por su cuenta y riesgo, porque también sabía que esto era riesgoso, porque esto era un judío de la edad samaritana, bueno, con buen ánimo respondió con hechos a la pregunta del fariseo. Jesús de esta manera le está diciendo, porque la otra fue por la otra, ¿y quién es mi prójimo? Ana, avena. ¿Quién es el prójimo? Porque Jesús después le va a preguntar, ¿qué debo hacer para alcanzarla? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y comprobó lo dicho por el deuteronomio, porque el precepto que yo te mando hoy, no es cosa que te exceda o sea inalcanzable. Porque algunas veces es solamente para lavarse las manos, cuando decimos, no, yo no puedo, porque como que yo no puedo, pero en realidad nos está diciendo, no, porque vos tenés todas las cualidades que yo te he dado, y nos dice, vos podés, tú lo puedes. Y desde este aspecto, ¿qué debo hacer para alcanzar para la vida eterna? Comprobó lo dicho por el deuteronomio, porque el precepto que yo te mando hoy, no es cosa que exceda, decíamos, no es cosa que exceda, no es que vas más allá de tus fuerzas. El Señor nos invita a no esperar que venga el necesitado, hay que salir a buscarlo. Qué lindo esto. Esto es lo que tenemos que seguir escuchando y entendiendo lo que nos dice el Papa Francisco y que hiciste y cada vez hiciste más. Salir, es la iglesia en salida, ¿verdad? Y algunas veces, lastimosamente, incluso yo tuve experiencia, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? El hecho de salir, salir a las calles, salir a las plazas, celebrar la Eucaristía, visitar a los enfermos, y después te consideran que vos estás haciendo una cosa por tu cuenta, que vos estás haciendo, no sé, que te digo a ti, y sin embargo, esto quiere decir que somos curas oficinistas, somos cristianos oficinistas, pero esto no puede ser, no puede ser. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste tanto en esto? Y esto es el Evangelio, esto es el Evangelio. Hay que salir. No, pero llegan ahí. Bueno, vos que te considerás, entonces ya un santito, vamos a ponerte en un nicho y te dejamos ahí en una capilla, y listo. Ahí vas a estar más contento porque en vez de cuello, eres guapú, como un cristiano, ahí en tu aire acondicionado, en tu confort, o como cura también, ya que vos decís que sos un santito. No, vos sos un pecador. Y bueno, como pecador te dejó de correr, te dejó de evangelizar, pero después el Señor te va a preguntar justamente, ¿quién es el que cumplió la voluntad de mi Padre? Le va a decir, ¿verdad? ¿Quién es el que cumplió? ¿Ese que se quedó ahí sentadito o ese que salió verdaderamente a hacer con todas sus debilidades? Ese que le dijo, no, 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 no dejamos ahí, pero a veces, a veces, sí, 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 yo, 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 entonces, queridos hermanos, esto es muy fuerte, ¿verdad? La parábola del samaritano es para nosotros acostumbrarnos y salir, dar aquello que el Señor también nos ha regalado, pero sobre todo porque vivimos la misericordia de Dios. Volvemos enseguida con más. Y en el día de hoy es dominical.